Un día más tenemos que poner el foco en Oriente Medio, actualizando la última hora. Mientras Israel está ofreciendo ahora mismo detener la operación en el Líbano, si Estados Unidos impone un bloqueo contra Isbola, tal y como les comentábamos en la última hora, el primer ministro del Líbano y el ministro británico de Exteriores están discutiendo, mientras toda esta conversación ocurre, un alto el fuego inmediato. ¿Hasta qué punto existe esa posibilidad? Bueno, esta es una de las cuestiones que tenemos sobre la mesa, Estefania Muniz. Sí, el primer ministro del Líbano, Nayib Mikati, se ha reunido con el secretario de Defensa del Reino Unido, John Haley, y ha enfatizado la importancia de un alto el fuego inmediato entre Israel y Isbola, según un informe de la agencia de noticias del Líbano. Durante la reunión, el primer ministro libanés ha expresado su gratitud al Reino Unido por el apoyo continuo al ejército y la mejora de su experiencia, y entre tanto, el medio de noticias israelí, Canal 12, ha informado que Israel ha sugerido no ampliar sus operaciones terrestres en el Líbano, si Estados Unidos impone un bloqueo para evitar que Exbola mejore sus capacidades. Más noticias en referencia a Oriente Medio, Estados Unidos ha instado a Israel a no aprobar el proyecto de ley que prohíba la presencia del UNEW, ya saben que son el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, y también en Estados Unidos, Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado, ha instado a Irán a evitar una mayor escalada de tensiones en la región tras el ataque de Israel Evita. Dice que evite Irán esa escalada de tensiones, subrayando la importancia de que se abstengan de tomar represalias. Lo ha hecho en una conferencia de prensa. El portavoz ha reafirmado el derecho de Tel Aviv a la legítima defensa del ataque con misiles balísticos del pasado 1 de octubre, y enfatiza que el ataque de represalia en la noche del 25 al 26 de octubre debería ser suficiente para finalizar el asunto. En cuanto a Hamas, Israel denuncia que el grupo terrorista no responde a la propuesta de alto el fuego. Y mientras tanto, el presidente Joe Biden emite su voto anticipadamente antes de las elecciones del 5 de noviembre. Lo ha hecho en el estado de Delaware. Biden ha emitido su voto presidencial antifilipado y ha remetido duramente contra el mitin de Donald Trump. En Nueva York sucedía ese mitin este fin de semana en el Madison Square Garden en el que el republicano Donald Trump hacía ilusión a Kamala Harris con ciertos comentarios posicionándose en contra de la migración, haciendo ilusión a cientos comentarios hirientes hacia Harris. Biden los ha calificado como vergonzosos y dice dudar de su capacidad como presidente. Y en medio de una temida escalada en el conflicto en Ucrania, el Pentágono ha confirmado que 10.000 soldados norcoreanos están desplegados para ser entrenados en Rusia. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Sain, ha compartido que se estima que son 10.000 los soldados norcoreanos desplegados en el este de Rusia y que esas tropas probablemente se dirijan a la región de Kursk. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado previamente que Corea del Norte los ha enviado a la región rusa de Kursk para luchar contra Ucrania, donde se les podría estar entrenando. Su braia, Rutte, que la medida representa una escalada significativa. Y de ello también ha hablado el presidente Joe Biden diciendo que es muy peligroso que el país de Kim Jong-un ayude a Rusia en su guerra contra Ucrania. En clave electoral, el fiscal del distrito de Filadelfia demanda al magnate lo más por facilitar obsequios, bueno, ese sorteo que está haciendo diariamente, de un millón de dólares a votantes en el Super PAC. En un esfuerzo por impedir que el magnate tecnológico de un millón de dólares a votantes aleatorios registrados en los siete estados claves. Según el comunicado del distrito de Filadelfia, el fiscal tiene el deber de proteger al pueblo de las molestias públicas y las prácticas comerciales desleales, incluidas, lo llaman loterías ilegales. Menciona además el fiscal la integridad de las elecciones. La demanda alega que Elon Musk y su Super PAC estarían engañando a los ciudadanos de Filadelfia y a otros en la Commonwealth para que compartan información personal y hagan una promesa política a cambio de una oportunidad de obtener ciertas ganancias económicas. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anuncia que tomará decisiones difíciles ante la realidad fiscal que atraviesa el país a dos días de la presentación de su primer presupuesto. En un mensaje destinado a allanar el camino al primer presupuesto laborista en 14 años, el premier anticipa que no tendrá más remedio que tomar medidas duras, porque ignorarlas, dicen, nos llevarían por el camino del declive. Nadie quiere tasas más altas, como nadie quiere tasas públicas. Momento para ignorar el coro populista. Tras el agujero fiscal de 26.000 millones de euros heredado del ex-premier conservador Rishi Sunak, prese a la promesa electoral de Starmer de no subir los impuestos que afecten a los ingresos de la gente trabajadora, el premier ha recibido duras críticas de antemano por su decisión de subir las cotizaciones a la seguridad social y por la posible subida del impuesto sobre los combustibles. El premier pretende hacer pagar el IVA a las escuelas privadas, subir el impuesto sobre las ganancias de capital y elevar el de sucesiones a las propiedades agrícolas para agravar los grandes terratenientes. Son algunas de las propuestas que conoceremos este miércoles, cuando Reino Unido presente el primer presupuesto laborista en 14 años. Estaremos pendientes este miércoles, por tanto, el primer ministro japonés, mientras tanto, Shigeru Ishiba, busca seguir al frente del Ejecutivo a pesar del castigo que ha recibido este fin de semana en las urnas. Las elecciones del domingo no dan mayoría a ningún partido para liderar la cuarta economía más grande del mundo, pero el primer ministro, Shigeru Shiba, ha asegurado que tratará de continuar al frente de la nación a pesar de este revés. Su partido, el Partido Liberal Democrata, formación que lidera apenas desde este mes de octubre, ha ganado los comicios, pero junto a su tradicional socio, el partido budista Komeitu, que se ha quitado en 215 escaños, muy lejos de los 288 de la legislatura anterior y a una distancia bastante considerable de los 233 necesarios para controlar la cámara baja de 456 asientos. Mientras, la oposición progresista, el Partido Constitucional Democrático, mide sus posibilidades de formar un Ejecutivo alternativo de coalición que, de momento, los expertos creen bastante improbable. Tras las elecciones, ahora se abre un periodo de 30 días en la que se celebrará una sesión especial en el Parlamento en la que los diputados podrán votar al próximo primer ministro. La cita podría ser el 11 de noviembre, según medios locales. Y la incertidumbre también afecta al Yan, que lo ha enviado a un mínimo de tres meses, mientras que los analistas se preparan para días o semanas de disputas políticas a la hora de formar gobierno y volatilidad en el mercado. Un último apunte en forma de noticia económica. Volkswagen es la empresa protagonista en el viejo continente porque prepara el cierre de tres fábricas en Alemania y el despido de miles de trabajadores. El fabricante automovilístico Germano planea cerrar al menos tres fábricas en Alemania. Se ha un asegurado este lunes la presidenta del Comité de Empresa, Daniela Caballo, en un encuentro con la plantilla de Hacerse Realidad. Sería la primera vez que en sus 87 años de historia se cerrara una planta en territorio alemán. Y para hablar de ello hemos tenido en los micrófonos de Radio Intereconomía en el programa Cierre de Mercados, Alfredo Morales, secretario general de la sección sindical de UGT en Volkswagen Navarra. Lo que estamos viviendo es una situación, entre comillas, de cierta tranquilidad, porque ahora en Volkswagen Navarra estamos en un proceso de reconversión de nuestra fábrica porque fabricamos en estos momentos dos modelos de combustión y estamos preparando la fábrica. Este año, por ejemplo, vamos a ejecutar un nivel de inversión de 250 millones de euros para hacer una fábrica equivalente y poder fabricar vehículos eléctricos y de combustión. Y de momento estamos centrados en eso. Pero bueno, lo cierto es que estamos preocupados por lo que pueda pasar. Al final es nuestra compañía, son compañeros y compañeras nuestras y lógicamente estamos preocupados. Todo esto y seguramente otros factores también han hecho que, bueno, pues que entremos en barrena. Es decir, no vendemos los coches eléctricos, nuestros modelos nos gustan y no tenemos dinero para poder cumplir con el objetivo que es la transformación hacia el eléctrico. Por eso digo que el epicentro está en Alemania porque ahora mismo todo ese trabajo se ha hecho allí y desde donde se ha nutrido de China es allí. Y bueno, este es un poco el marumagnum que tenemos ahora mismo. Es decir, hay una responsabilidad externa, pero no podemos obviar tampoco la responsabilidad interna de las tomas de decisión que ha tenido nuestra compañía y que ha afectado gravemente una parte de las decisiones extra. Por tanto, no solo afirman estar preocupados ante los recortes que está llevando a cabo la empresa, sino que son conscientes de que no venden coches eléctricos y que el epicentro del problema está en Alemania. Ese problema se ha hecho allí desde China y afecta sobre todo a esas malas decisiones que estamos viendo en Volkswagen.